Hola amantes de la cerveza, bienvenidas al rincón de Ninkashi. Hoy destapamos esta Hazy Vibes de Citra y Mosaic que nos regaló la gente de península en su stand del Birma. Muchas gracias otra vez. 4,5 grados, agua cebada malteada, trigo malteado, copos de avena, lúpulo y levadura. Sin filtrar, una hipa con lúpulo, citra y mosaic. Vamos a ver qué pinta tiene. Vale, tenemos una cerveza opaca, dorada clara, bastante clara, con una espuma densa, blanca, muy muy apetitosa. Persistente, aunque no exageradamente abundante, lo cual nos da una pista de que su carbonatación no va a ser exagerada. El perfil aromático es muy herbal, me recuerda mucho a césped, a hoja de limón, a cáscara de limón, muy cítrico y muy herbal. Tiene notas amargas también, pero casi es como meter la cabeza en una maceta. Tiene algún toque de hierba silvestre. Es como darse una vuelta por un campo de limoneros. Pinta muy bien, la verdad. Vale, entra amargando desde el principio. Envuelve toda la boca, acompañado de ese toque de limón y de hierba de campo. Es una cerveza muy campestre. Es ligera y sí que es verdad que entra amargando desde el principio, pero al final amarga aún más y se mantiene ahí en un rebusto bastante intenso y persistente. Voy a ver qué me cuenta con un poco más de temperatura. Vale, no tengo mucho nuevo que decir. Es una cerveza 100% campestre. Parece que estuvieses caminando por el campo mientras la bebes o, yo que sé, pegándole bocaos al césped. Es ligera. Me pega mucho para tomar en verano porque es verdad que es bastante amarga, pero resulta muy refrescante por esos toques de limón y de hierba. De matorral, no sé. Me ha gustado bastante. Me parece muy buena para tomar en una terraza ahora en verano. La cerveza, la sombra siempre. Y no tengo mucho más que decir. Muchas gracias a Península por el regalo. Tienen más hazy vibes como esta, con diferentes combinaciones de lúpulos, que probaré en cuanto pueda. Son fáciles de encontrar aquí en Madrid, al menos. Así que si os surge. Esta, por ejemplo, en invierno, yo creo que sería menos disfrutable. Así que dadle caña cuanto antes. Si la probáis, decidme qué os ha parecido. Y por mi parte, nada más. Yo me vuelvo a mi rincón. Nos vemos destapando la próxima y no os bebáis mi cerveza. ¡Gracias!